Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial En esta oportunidad te voy a mostrar como subir un video a youtube En mi anterior video tutorial te mostré como crear un canal de youtube Pero en este video tutorial te voy a mostrar de mi canal de youtube que ya creé como subir un video Bueno, para comenzar entramos a google.com, clic en el cuadro de texto colocamos youtube Clic en la lupita, en la lista de resultados la primera opción clic y nos manda a nuestra página para iniciar la sesión en youtube Recuerda que para iniciar la sesión en youtube necesitas tu cuenta de correo electrónico de gmail de tu canal de youtube que ya te creaste Ingresas con tu cuenta de correo electrónico y con tu contraseña, clic y nos va a mandar a nuestra página de inicio de youtube Y en la parte superior derecha se encuentra la opción subir Acá yo me encuentro actualmente en mi canal de youtube, luego clic en subir Luego nos muestra la opción para subir, acá dice selecciona los archivos que vas a subir Hay tres opciones, público, oculto, privado o programado Yo voy a colocar la opción de público porque yo he deseado que mi video sea visto por todo el mundo Luego clic en la flechita roja Nos muestra la opción, aquí tengo mi video que acabo de editar De como crear un canal de youtube Clic y nos muestra la opción que ya está que sube el video Mientras sube nuestro video, acá nos dice que es un aproximado de 50 minutos a una hora Mientras sube nuestro video voy a configurar la parte de la información básica Yo por ejemplo lo que quiero colocar aquí es, en este video es Por ejemplo voy a colocar, como es un video, es un video que acabo de realizar hace una hora Voy a colocar como crear un canal de youtube para tu negocio Este video es reciente, 2016 Vamos a colocar acá la descripción Aquí tengo una descripción de mis videos que los coloco para todos mis videos Vamos a seleccionarlo Vamos solamente, aquí por ejemplo sale Suscríbete para que las personas que les gusten mis videos se puedan suscribir Tengo la opción de mis redes sociales Que están con los acortadores de google Que te recomiendo que los coloques, los acortadores de google Ya para más adelante voy a hacer un video tutorial de los acortadores de google Que nos sirven para mostrar, cuando tu veas la descripción ya puedas ver Tu presionas click y la gente puede entrar a tus redes sociales o a suscribirte Aquí tengo la descripción de mi video Voy a colocar por ejemplo, este es un curso de redes sociales Voy a colocar video que nos detalla como crear un canal de youtube Para tu negocio Luego este es nuestro video tutorial que estoy subiendo Bueno, acá está mi descripción Aquí puedo ver que es para todo público Aquí yo lo puedo compartir en mi cuenta de google plus Que se encuentra conectada con mi canal de youtube Mi cuenta de twitter de mi canal Luego vamos a colocar En la descripción que nos va a mostrar a la hora que voy a compartir en las redes sociales Aquí por ejemplo voy a colocar Como crear un canal de youtube para tu negocio Lo voy a compartir en google y en twitter Voy a colocar los hashtags necesarios Por ejemplo, por ejemplo, no, aquí vamos a colocar youtube Un hashtag para que la persona llegue a más personas que estén buscando esas palabras claves en twitter y en google Y aquí vamos a colocar marketing, no Aquí ya está la descripción de mi video A la hora que lo voy a compartir en google plus Y en twitter voy a añadir a la lista de reproducción Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, voy a agregar a cursos de redes sociales Y a cursos de negocios Son mis listas de reproducción de mi canal Luego vamos a elegir la miniatura del video Va a salir luego de cargar, no Vamos a colocar, por ejemplo, las traducciones Que se mantenga tal y como está Obtención de ingreso voy a colocar que sí Para que se moneticen mis videos Esta opción la voy a explicar para más adelante Cómo hacer la vinculación de tu canal de youtube Con tu cuenta de google adsense Para que monetices tus videos Luego tienes la configuración avanzada Aquí, por ejemplo, categoría, esta formación Bueno, creo que es la categoría más adecuada Hay más categorías como lo que es educación, etc La ubicación de tu video Para que salga desde donde estás que subes tu video La IP de tu video y la geolocalización de tu video Tienes seleccionar idioma, español de Latinoamérica Permitir que aporten con subtítulos a tu video o no La fecha de grabación de hoy es 21 de febrero de 2016 Hacer que tus videos aparezcan en video en 3D Añadir más videos Activar la restricción de edad no Porque es un video para todas las edades Y permitir inserción de tus videos en redes sociales En blogs y enviar notificaciones a tus suscriptores Cuando subes un nuevo video también Seleccionar una opción de subtítulos No es necesario por el momento Plataforma con la obtención de ingresos Sí, la distribución, la licencia de YouTube Tenemos, por ejemplo, mostrar todos los comentarios Ordenar por comentarios, etc Volvemos a la información básica Ya tenemos la configuración avanzada Obtención de ingresos Traducciones no por el momento Información básica Y mientras carga nuestro video Voy a colocarle un pause para continuar con el video tutorial ¿No? Con las demás opciones para que publices tu video ¿No? Bueno, continuamos con el video tutorial Ya terminó de cargar Cuando termina de cargar nuestro video Nos salen las miniaturas de nuestro video Son las capturas de pantalla de nuestro video que se ha subido En este caso tú puedes elegir alguna La que tú desees Yo en este caso lo que voy a hacer es Voy a elegir esta opción Esta miniatura personalizada de mi canal Automáticamente lo va a cambiar Luego, si deseas también puedes agregar una miniatura personalizada Utilizas las herramientas de diseño como Photoshop, Fibre o Illustrator O el mismo Corel Draw Y puedes editar tus imágenes para que las subas ¿No? Esto es lo más recomendable Yo en este caso voy a elegir la captura de pantalla de mi video Luego lo publicas, clic en publicar este video ahora Y automáticamente lo ha publicado y lo ha compartido en Google Plus Y en mi cuenta de Twitter Si quiero hacer la publicación en mi cuenta de Facebook Simplemente clic Me va a abrir una ventana, un pop-up Y he inicio con mi cuenta Con mi correo electrónico y mi contraseña para compartir mi video por Facebook Si deseo hacer lo mismo en Twitter En estas herramientas más, en Hi-Fi, etc Las puedo hacer simplemente clic Me va a abrir una ventana nueva para acceder con mis cuentas Yo en este caso lo voy a compartir en Blogger Porque tengo una cuenta de Blogger Clic Me va a cargar y automáticamente me va a cargar el video con mi título Lo voy a publicar Clic Ya está Yo te recomiendo que cuando subes los videos Los publiques en todas tus cuentas En las que tengas Lo más probable es que tengas Facebook Google Plus Se conecta cuando te creas tu canal de YouTube Twitter Y Blogger Es lo más importante Luego de que se ha publicado mi video Voy a entrar a mi video Clic Y automáticamente Puedo ver mi video Puedo ver mi video Voy a mejorar la calidad Aquí puedes Clic Ves la calidad No Vamos a esperar que cargue Y mientras carga nuestro video Aquí puedes ver que está el título Que si deseas lo puedes editar No Aquí tienes también Tu diseño Tu descripción Vamos a colocar El pause Para que puedas ver que ya está el video Vamos a ver que ya está funcionando el video de la creación de un canal de YouTube Y bueno eso es todo por el video tutorial Otra cosa más Si deseas puedes cambiar la privacidad a público, a privado o a oculto Yo lo voy a dejar como público Aquí mismo hay una opción de un lápiz para que edites la descripción si deseas Puedes editar tu título también de tu video Y bueno eso es todo por el video tutorial Espero que te haya gustado Si te ha gustado dale un amonito arriba Suscríbete a mi canal que tengo más videos tutoriales para ayudarte Para hacer crecer el tráfico web de tu página web Las ventas de tu sitio web De tus productos, de tus servicios A ayudarte en lo que es el marketing por internet El marketing digital Y bueno eso es todo por el video tutorial Nos vemos hasta el siguiente video tutorial Un fuerte abrazo No te olvides de suscribirte a mi canal